¡Gracias a todos por estar acá! Ahora, quiero que venga otro rancho, un vieja escuela, quiero que venga el escenario, el señor Zeta K.L. Vamos a agitarla muchachos, ¿qué les pasa? Vamos a agitarla, loco, vamos a hacer esquina. Bueno, brother, Charly y Zeta comienzan con la competencia. Bueno, buenas tardes para todos, vamos a tirar un par de temas con Charly, Charly G, somos hegemony, faltan un par acá, pero bueno, vamos a aceptar un par. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!